Amigos, bienvenidos sean todos ustedes a la reta de esta semana, en la reta de esta semana es con todo, YOLO Aventura. ¿Cómo estás YOLO? Muy bien. Bienvenido. Presi, muy bien. Estamos bien. No te doy la mano. No, los padres también se dan la mano. Bueno, los decentes, no sé qué tipo de rivales. O los ciegos tampoco se dan la mano. Este está ciego. YOLO, por favor, platícame a quién integra tu equipo, porque no los conoce nadie. Por aquí están, miren eso. Esas canillas que tienen. El 11 le llaman, parece un 1 y un 1. Estas son venezolanos, pero traes la de Argentina, la de México y el panda trae la de Colombia. Y pan ciego. Sí, yo no veo nada. Tengo un punto ciego aquí justamente. Y aquí, y aquí, y en todos lados. Déjame, les presento a Manu Negrete. ¡Venga! Saludos, bien, bien, amigo. Contento, contento y listos para dejar al Peluche y Ligari en alto. Eso. Y también te damos a Humberto Gutiérrez. Muy contento, muy feliz en esta cancha. Esta es histórica. Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. ¡Bien! ¡Bien! Mira quién acaba de llegar. A Chelo hizo un externo de ruido. El que se va a poner a narrar todo el partido, porque haber llegado una hora tarde. Perdón. Dos horas, David. ¿Celulares y carteras? Claro. ¡Sí! ¡Oh! Dos a cero. Gracias. Dos a cero son dos puntos. Gracias. Al Panda le vas a dar chance que sea abajo. Puede ser por abajo, ahorita. Si la mete abajo, un punto. Si la mete arriba, dos puntos. Ok. Nada más porque es usted de la tercera edad, Panda. Sí. Gracias. Te queremos, Panda. ¡Dale, Panda! ¡Dale, Panda! Y porque trae zapatos de Zumba. Mira, un gol con estos zapatos vale 5 puntos. Sí. Porque no tengo zapatos. Panda, como te enseñe, dale. Oye. ¿Cómo te enseñe? Estaba usando los uno shorts de Humberto, el mismo modelo con relleno en las nalgas. No, no tengo. Lo malo son los zapatos, miren eso. Estamos hablando de sus nalgas. Venga, Panda. Tírales. No veo. Sí, sí. Ya va, espérate. Vamos, Panda. Dale, Papu. Roja. Árbitro. Sácala. Se te quedó. Me va a darme tres dedos de derecha. Igual tú tienes. ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! Pobre pandita, güey. Yo no lo molesto, nada más porque no es humano. Va. Aguasame. ¡Ajá! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Venga, venga! ¡12, 15, 4! ¡Ay, muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Siempre adentro, Nando. ¡No! ¡No! No, pues con razón ni su hermano lo quiera de jugador. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy cerca! ¡Vamos! ¡Fuera de lo negro! ¡Ah! ¡Es el nombre de Ley! ¡Es el nombre de Ley! ¡Que bárbaro! Te estoy enseñando, güey. ¡Venga, Humberto Dicel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apúntele bien! ¡Ah! 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 G Phw jale ¡Ah! Y si no, no pueden ser ser campeones. Siempre hay uno a 2 por tu vida. La seguridad se carga. ¡Venga, Yoló! ¡Oh!... ¡Es el artículo!!! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, chamo! ¡Vamos! Listo, vamos 2-2 muchachos, pero continúa el siguiente ejercicio que se llama el tiro al travesaño del purgatorio de la llave del infierno, ese es lo mío ¡Otra vez! ¡Otra vez! Cuando quieran le enseño a Mercedes sin edición ¡Oh! El panda también le pueda dar los postes. ¿El panda a los postes? Postes o travesaños. Dale, panda. Me pegó como un viejo conocido. ¿Sí? Me pegó al manito. Tu turno, Humberto. Mucho. Venga, Nata contra mi. Alex contra Nata. Nando Nata contra mi. 4-2. Nata. ¡Curros corridos tumbados! El peso pluma no hace eso. Música Dale, dale. Pá, Nata, pero échate la de... Tú eres la persona a la que me ilusiona. Ésta te pierdas los ojos. Este le doy con gravia. El concierto, el concierto. No, no me hace ninguno. Puro playback. La distancia, la distancia. Le hace puro playback. Haga la verga ese cabrón, no, we. Bien, Nata. Bien. La topo, revisa el back. El siguiente ejercicio es mixto porque hay puntos... Ah, ya me vas a venir con las locas. Puntas triples. Gol es de un punto y gol es de dos puntos. Si entra sin votar, dos puntos. Si entra votando, un punto. En el gol olímpico del purgatorio. Te crees, primo de Piqué. Imagínense que en ninguna de las anteriores pude hacerlo bien. En esta, muchísimo menos. Pero ahí vamos. Nata es zurdo, ¿cómo hace aquí? Sí, sí. Tres dedos. Discriminación, ¿eh? No, tres dedos. Ya se enojó Nata. Ustedes, los animales no tienen zurdo a mi derecha, wey. A ver. Prepara, apunta. Ole, ole, ole. Aguas, aguas. No. Sí, wey. Bien, bien. Esa es la idea. Sí. Ah, hostias. Chingados. No. Es muy buena. Uuuh. Que virgas. Que virgas. La cancha tiene vida. Que virgas, wey. La cancha tiene vida. La cancha de la Kings League. Con razón, ganó el peluche de calidad, wey. Mucho. No, entonces le voy a tener que dar así, wey. Ver, ver. Ver, ver, ver. ¡Madre! Dale Nata. Perro. A ver. Sí, no, 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 no. Sí, Manu. Sí, Manu. Sí, es buena. Tres, tupes laquitos. ¡Tiro, gochazo! ¡Adentro! ¡Uuuuh! ¡Mamita! 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 Sí, estuvo cerca, sí, estuvo cerca. ¡Ay! ¡Yolo! ¡Yolo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Estuvo muy cerca eso! ¡Vienen puntos al triple! ¿Qué es esto? Pues necesito estar un poco más mamado. Para el tiro de precisión de la muerte, de la potencia, del multiverso de Villalpando Pull. Tiene que entrar sin votar. Dos puntos. Votando una vez, un punto. Si la meto, Yolo va a quedar en último lugar de la tabla y sus chamos también. Vale, hecho. ¡Afuera! Ya se salvaron. No me la mueves, no me la mueves. Tirale, Yolo. Venga, Yolo. Cuidamos, boludo. Porque esta es la del pelicito. La del enano. La de la pulga. Un voto, uno, gol. Un voto, uno, gol. Uno. Una. Ah, ¿se va a elegir el balón? Puede ser, puede ser. Sí. Sí. Cuéntame. ¡Ay! Uno. Ese, tres. Buena, eh. Se fue. Fijo. Fijo uno. Fijo uno. Está nervioso. La mala huella. No, no, no. Nadie te la está agarrando. Aquí. Suelta, mala. Te puedes lastimar con eso, güey. Te puedes lastimar con eso, güey. Uy. No, no, no. No, no, no. Se movió mucho a la izquierda. Mira, mira. ¡No! ¡Pico! ¡No! Me hagas la izquierda. ¡No! ¡No! Está en la izquierda. Sí. Este le pega bien. ¡Ay! Bien, 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 bien. No, la brújula, la brújula, dejó la brújula en casa, hasta el pato se vio de él. Sí, nos vemos. ¿Quién se va a despegarle parado de manos? ¿Qué cabrón es? ¿Qué cabrón es que se va a despegarle con la mano? Es imagen del avestruz. ¿Con que le atines a donde está el balón? Sí, porque no veo. ¡Dale bandita! ¡Dale bandita! No está mal, no está mal. 8-7, se empata esto. ¿Un bote? Pico dos veces. Fue peor que yo. ¡Dale! ¡Dale bandas! ¡No! 8-7. ¿Se dice? Sí. Se empata esto. ¡No! El segundo quedó adentro. Quiero ver la repeticidad. El segundo pico adentro. 8-8. Bueno, ahí les va muchachos, esto se llama... ¡La Rayuela del Fuego Eterno! ¡Ah! Ok, ok, ok. ¡Uy! Es buena. No llegó ni al punto penal. Quiero en el punto penal, exactamente. Bien, bien, bien. Bien, bien. Van los tres, chicos. Está fácil, está fácil superar esas. Bien, bien. Se la supera. Ahí se detiene, ahí se detiene. ¡No! ¡Se va! ¡Se paró! ¡Uy! ¡Uy! ¡No te mames! ¡Venga! Ahí viene. Muy bien. No había límites a los lados, ¿no? No. Era aquella límites. ¡Vale, dale! ¡Bien, Natas! Bueno, voy. Epa, me gusta. Qué buena esa. Qué buena esa. ¡Ay! ¡Más al lado! ¡Más al lado! ¡Sí, sí! ¡Ah! Lo metió mal. Nos mejoró la marca, eh. Gracias. Voy a intentar hacer eso. Tranquilo. 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 Ya la cago el hielo. ¡Sí, sí! ¡Aquí chiquito! ¡Dale! ¡Ah! ¡Este! ¡Nada! No llegué. ¡Ya, ven! ¡Vamos! ¡Sí, participo! A ver, voy. Epa, su efecto. ¡Es buena! ¡Ja! ¡Pobreciso! ¡Se frena mucho esa puta mierda, güey! ¡Eso! ¡Casi se rompó! Con el Opie. Me falta, me falta Humberto. Me falta Humberto. Me falta Humberto. ¡Vamos Humberto! ¡Vamos Humberto! Nos vamos a quemar duro. ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Sí! 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 ¡A fusilarlos! Yolo, por favor. Con las pelotas gigantes. Y dinos, por favor, donde te sigue la gente. Y donde ve a los chamos llegar hasta el último lugar de la quinta. Ok. Bueno, nos pueden seguir en mi cuenta de Instagram. Arroba, me dicen YOLO. Fanda Aventurero. ¡Nando, güey! Y hacemos videos en YouTube como YOLO Aventuras. ¡Eso! Y todos los domingos ganamos partidos con los chamos Fútbol Club. Todos, todos, todos los domingos, no. Pero también está Pérez, oficial. ¡Sí! Aquí estamos, hermana. Los micrófonos. Este, atentos. Allá están las redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. ¿Qué tal? Qué gusto, como siempre. Humberto Gutiérrez en todas las redes sociales. Mi libro uno en un millón en Amazon. ¡Saludos! Y el Manu Negrete. Arriba los Pumas. Bueno, muchachos. Híjole, espérame. Me están informando que aún no hay castigo. ¡Sí hay castigo! ¡Sí hay castigo! ¡Sí hay castigo hoy! Vamos al castigo de la muerte del purgatorio. Síguenos, síguenos en las redes sociales. Suscríbanse y no se pierdan la próxima reta. Aquí, en La Lata. ¡Venga! Esperé este momento toda mi vida. ¡Venga, Nando! ¡Cuánto que no nos pegas, pinche! ¡Ay, cabrón! ¡Sin miedo a que la cagues! ¡Sin miedo a que la pierza!